Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en este nuevo vídeo de Star Wars y hoy os voy a dar la razón de por qué estoy jugando a este juego de MMORPG que vale mucho la pena. Bueno, que es un fanatismo, pero bueno, os voy a dar ahora las razones de por qué ahora mismo no estoy jugando a otros juegos y por qué estoy jugando a este, ¿vale? Bueno, primera razón, os voy a enseñar a todos mis personajes que tengo ahora mismo, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos al Trooper, al Jarena, a mi personaje que es Rogar, Kinnati y a estos nuevos, ¿vale? Os voy a enseñar lo que hay, ¿vale? Están los dos bandos, que son la República y el Imperio, que son los de toda la vida y os voy a enseñar la República y en cada bando hay cuatro clases, ¿eh? Jedi Knight, Consular, Smuggler y Trooper. Bueno, voy a coger el Smuggler de ejemplo y este contenido de razas es increíblemente gigante, ¿vale? Y por cierto, a medida que vas complet... Digo, el sistema de creación es bastante simple, ¿no? No requiere mover mucho la cara, así que tampoco te vas a comer mucho la cabeza, ¿de acuerdo? Por cierto, en el Smuggler, ahí digo, en cada clase hay varias sendas, ¿vale? Depende de lo que escojas, tendrás un equipamiento u otro, ¿vale? O sea, no son todo lo mismo, ¿vale? Mira, estos son los ejemplos. Vale, otra cosa a lo que tengo que destacar es el sistema de compañeros. Es increíblemente increíble, ¿vale? O sea, son muchos y encima por cada clase son diferentes, ¿de acuerdo? O sea, también lo mejor de todo que esto fue aplicado hace poco es que puedes cambiar su manera de... De... ¿cómo decirlo? Su manera de ser, ¿vale? Daño, tanque o que te ocurre, ¿vale? O sea, puede ser cualquier cosa. Que eso va bastante bien a lo ahora de, por fin, a este compañero, pues lo llevo así. Otra cosa es el sistema de gremios, ¿vale? Si a medida que vas haciendo misiones, operaciones, flashpoints, lo que sea, conquistas un poco de esto, ¿vale? Y hay una tabla de clasificación en lo que viene siendo de gremios, ¿vale? Y si quedáis primeros, conseguís títulos y dinero, mucho dinero, ¿vale? Vale, otra cosa más que decir. Es el sistema de vehículos y de monturas. Es inmenso, ¿vale? O sea, no es poco para nada. Es inmenso. O sea, no... Al que no sé qué pensaron, no nos vamos a quedar con nosotros. Vamos a poner vehículos diferentes, ¿vale? Otra cosa es el sistema de legacy, ¿vale? Que es de todos los personajes. Y ahora os voy a enseñar lo que viene siendo el árbol, ¿vale? Mirad. Que es todos mis personajes y encima puedes relacionarlos entre ellos, ¿vale? Para darle un poco de roleplaying, ¿vale? También están los unlocks de las legas y que sirven para todos los personajes, ¿vale? Va muy bien esto por si quieres que al empezar a nivel 1 tengas un poco de bonificaciones al haber jugado con otros personajes, ¿de acuerdo? Y va perfecto. Otra cosa que también tengo que decir es que al nivel 16 te dan tu propia nave. Te dan tu propia nave para que puedas viajar a través de la galaxia, ¿vale? De Star Wars. Y va... O sea, es una cosa que yo dije... Hostia, no sabía que te daban una nave, ¿vale? O sea, yo cuando lo jugué por primera vez y hace tres años, dije... Hostia, una nave para mí. Y la verdad es que sirve para viajar rápido. ¿Cuesta dinero? Bueno, sí, un poquito. No, o sea, no es algo inmenso, pero son... Lo máximo que he visto lo que son 5.000 o 6.000. Pero, para saber, ahora mismo tengo 2 millones, así que gastar 1.000 es nada, ¿vale? Y, bueno, pues esto simplemente sirve para viajar entre la galaxia, ¿vale? O sea, puedes, por ejemplo, ir a Javin 4, que es un planeta que sale en la película. Coruscant. Sale muchos planetas. Otra cosa que tengo que destacar es el sistema de conversación, ¿vale? La trama es increíble para cada personaje porque son diferentes las tramas. Excepto Shadows, Odrevan, Maked y, ¿cómo se llama ese? Kotfe, que es el nuevo que han sacado, ¿vale? El sistema de conversación es increíble. Puedes decidir qué respuesta escoger porque en muchos EVM RPGs es simplemente muy cutre, ¿vale? Es muy cutre. Yo nunca he jugado muchos RPGs, pero este me ha enganchado, ¿por qué? Por el sistema de conversación, porque tú puedes escoger cómo irá la cosa y es muy, muy, muy guay. Muy guay. También una cosa que, o sea, lo que puedes hacer en las conversaciones es si escoger ser malo o ser bueno, ¿vale? Yo, por ejemplo, nunca he sido malo, ¿vale? O sea, he escogido algunas decisiones malas, sí, pero ninguno de mis personajes tiene tanta oscuridad, ¿vale? Y es muy guay porque a medida que vas escogiendo decisiones malas, te pudres, ¿vale? Por ejemplo, mi compañero, que era Nao, que ya tiene tres o cuatro personajes en la oscuridad, pues se les ha pudrido la cara, ¿vale? Porque se hacía malo, ¿vale? Porque simplemente él quería como coger el papel del personaje y hacer como si fuera malo. Eso no es re-player, ¿eh? Bueno, otra cosa que me gusta mucho es el sistema de combate, ¿vale? Porque en cada clase es diferente. Bueno, como cualquier clase de cualquier membro de RPG, pero... Me gusta mucho este estilo de combate, pulsando botones, porque tienes que... O sea, no tiene modo automático, no ataca de modo automático. Y, bueno, no es algo malo, pero tampoco es algo muy bueno, ¿vale? Pero va muy bien, va muy bien. O sea, me gusta mucho el sistema como está y no me molesta, la verdad. Me molesta mucho. Pues, bueno, eso, chicos, que... Eso es porque estoy jugando ahora mismo el Star Wars y creo que estaré durante una temporada más porque estoy esperando a la siguiente expansión de Kotfe, ya que acabo de acabar la primera parte de Kotfe y ahora estoy esperando a la segunda. Así que eso es todo, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Ah, y otra cosa más que decir. Tengo más que decir. La comunidad de Star Wars. La comunidad de Star Wars es fantástica. Muy agradable, la verdad. Muy agradable, al menos en mi servidor. Nunca he visto, bueno, he visto algún payaso, pero como en todos los juegos hay payasos, ¿vale? Y eso es normal. Pero en Kotfe, al ser un MMORPG, bueno, pues la gente es muy agradable, ¿vale? Y, bueno, la guilt en la que estoy también es agradable. Por lo tanto, este juego es muy, muy, muy guay. Jugarlo en... Pues estoy intentando convencer a mis amigos, pero me dicen, No, 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 da igual. Da igual, ya os digo yo que os lo pasáis pipa jugando con esta comunidad. Así que, chavales, eso es todo. Y esperemos que... Que, 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 que este nuevo micrófono que estoy estrenando me dure para hacer más vídeos. Adiós. 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 Adiós.